Es una jornada de vacunación antigripal en donde la hicimos dirigida a adultos con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años. Fue una campaña bastante positiva en el sentido de que hubo mucha convocatoria, vino gente de toda zona norte, del barrio, de La Prida, de Valle C, de Estándar, de Ciudadela, de varios barrios de zona norte. Y hemos vacunado más de 120 personas.